¿O qué tranza más? No los había visto. Y este video lo quiero un poco más para ustedes, para que sepan que es todo el contenido que estamos trabajando aquí en Magafi Vlogs Inc. El primer cortometraje que dirigí exactamente hace un año ya está por terminarse. Es por eso que en estos días saldrá el tráiler oficial en este canal de La Última Pizza. Cortometraje que fue realizado gracias a la ayuda de todos ustedes. Realizar un cortometraje toma el esfuerzo de muchísimas personas y este no fue la excepción. Y esto no lo puedo hacer yo nada más, solo para esto hay un grupo de personas que me está ayudando y que la verdad lo está haciendo bastante profesional. Todas las personas que estuvieron participando dentro y fuera del set, quiero agradecerles con todo el alma y con todo el corazón. Y realmente quiero que ustedes también tengan un producto de calidad con el cual puedan sentir empatía. Este ha sido el motivo por el cual el cortometraje ha estado un poquito atrasado, pero esto no quiere decir que no se haya trabajado en este proyecto que ustedes ayudaron a realizar. Y para los que no sepan de qué se trata este corto, habla acerca de un repartidor de pizza cuyo nombre es Ernesto y tiene una banda. Él toma este trabajo de repartidor de pizza porque necesita juntar dinero para su cuarto de ensayo y así poder tener este sueño de la música. Sin embargo, las cosas no serán tan fáciles, ya que en este cortometraje se juntará con otra persona. Así es, una persona lo va a querer asaltar al momento de hacer este pedido. ¿Qué es lo que hará nuestro querido amigo Ernesto? Obviamente también vamos a ver un poco de la vida del asaltante, puesto que en esta historia no existe ningún malo, ningún bueno. Existen situaciones de la vida única, exclusivamente. Esto es bastante interesante porque tanto la vida de Ernesto, que es nuestro repartidor, como la vida de Alberto, que es la vida del asaltante, se juntan para crear esta situación en donde realmente nadie quería estar envuelto como en todo lo que iba a pasar, pero pasó. Y en realidad con los actores hubo una cuestión realmente mágica. Con cada uno de ellos pude establecer una empatía, una relación bastante, bastante amigable y dentro y fuera del set. En realidad los actores son bastante profesionales. En esta historia también participaron nuestros queridos amigos de Que Parió. Algunos de estos actores ya han salido en proyectos realmente grandes y yo me sentí realmente bastante halagado porque hayan terminado en este proyecto de la última pizza. En realidad me sentí bastante afortunado. Las cosas simplemente se acomodaron para que esto sucediera. Y en realidad yo estoy quedando bastante satisfecho con el producto y sé que ustedes también lo van a estar. Este cortometraje cuenta con la aparición de las guitarras portátiles Any Geek Guitar, que es la guitarra que está usando Ernesto en este cortometraje. También quisiera dar muchísimas gracias a Any Geek Guitars por proporcionarme esta guitarra para este cortometraje. Mil gracias, Mice. Mil gracias hasta Hong Kong. Así que en estos días estará saliendo el tráiler oficial de La Última Pizza, pero todavía no acaba ahí, mis queridos Mice. Pues Mateo, el metalero, acaba de grabarnos una rola con su banda Secreción Anal de los Orcos de Mordor. Y esta rola está titulada justamente como el cortometraje La Última Pizza. Es La Última Pizza, Mateo. ¿Por qué le pones La Última Pizza? Estamos en México. Así que habrá tráiler y nueva rola de La Última Pizza. En otras noticias quiero decirles que mi hermano acaba de participar en esta gran película que se llama Día de Muertos. Él estuvo trabajando como animador. Ay, Magafi, es que esa película se parece a Coco. Pues mi querido Mice, esta película se estuvo trabajando desde antes, mucho antes, que la película de Disney, Coco. Obviamente la película de Coco también es muy, muy buena. Nadie va a discutir eso. La verdad es que quiero mandar una felicitación a mi hermano porque participar en un proyecto tan grande y tan importante como lo es esta película Día de Muertos realmente tiene un gran, gran mérito. Muchas felicidades, Emilio. Realmente este es un gran, gran logro para ti. Te mando un gran abrazo y una gran felicitación. Y mis queridos Mice, vayan a ver esta película porque realmente está muy buena. Realmente la animación está excelente. Así que cuando vean esta película recuerden, ey, el hermano de Magafi estuvo en esa película. Él animó también. Así que Mice, a ver, Día de Muertos. Y también hemos estado trabajando en bastante contenido para ustedes. Entre este contenido nuevo que estamos haciendo hay nuevos canales también. Ya próximamente sabrán qué es lo que está sucediendo con todo esto gracias a todos ustedes porque en realidad esto es para ustedes. Y pasando a otro de los temas el cual me preguntan muchísimo ustedes aquí en YouTube y sobre todo en Twitter es acerca de mis canciones y mis rolas. Pues quiero decirles que en estos días también voy a estar subiendo un par de nuevas rolas al canal. Pues revisando material viejo encontré algunas rolas que no había compartido con ustedes y que me gustaría compartir así como están. Pues siento que si las vuelvo a regrabar o siento que si las vuelvo a producir, no sé, lo que estaba plasmado en ese momento simplemente se va a ir. La verdad me puse a pensar bastante y dije ¿por qué estas canciones nunca se las presenté a los Mice? Y les voy a preguntar qué es lo que les parece. Magafi, ¿por qué tus rolas no están en Spotify? Tengo bastantes rolas. ¡Ay, qué mamón el Magafi! ¡Ay, tiene muchas rolas! Pues justamente estoy escogiendo varias que quiero meter justo a Spotify para que ustedes las puedan tener. Varias de estas rolas ya son pasadas, otras no son tan viejas y otras son más actuales. Entre estas nuevas está Mondae Asnat, ustedes ya la conocen, la publiqué hace poquito en este canal y esta fue la primera rola oficial del primer EP del MAI, del Magafi. Pues con estas rolas del EP también van a estar saliendo a la par de todas estas rolas nuevas. Voy a estar subiendo estas rolas aquí al canal así como están y me gustaría compartirlas con ustedes y obviamente también van a terminar en Spotify. La idea de sacar rolas en Spotify es sacar un gran trancazote de varias que tengo junto con nuevas, junto con viejitas y que ustedes tengan la música del MAI, mi música que ustedes me están pidiendo. Así que mis queridos MAI, en estos días ustedes van a estar disfrutando de mis rolas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y por último quiero decirles muchas gracias también MAI porque de verdad me han llegado bastante correos escribiéndome acerca de las clases de guitarra. En verdad estoy muy agradecido MAI. Creo que hasta el momento, hasta el día de hoy que estoy grabando este video ya contesté todos los correos, ya puse toda la información para los que están interesados. Y también quiero agradecerles porque hasta el momento tengo los días saturados con alumnos. En realidad esto me hace muy feliz porque en realidad sí me gusta transmitir el conocimiento. Me gusta tener alumnos aplicados que les guste la música y que lejos de querer ser unos súper virtuosos en las guitarras. Me gusta que los alumnos tengan esta como inquietud de crear sus canciones, sus temas. Todo esto es bastante, te ayuda bastante a estar creando, te ayuda bastante a estarte desarrollando como músico y en realidad sirve bastante y son experiencias que te van forjando poco a poco. Entonces quiero darles las gracias por todos los mails y por la preferencia que ustedes me han dado. Trato de contestar los mails lo más rápido que puedo, en la mayor brevedad posible. Y sin embargo a veces me tardo un poco. No crean que es por mamón, sino que a veces sí son demasiados mails. De verdad nunca creí llegar a este punto. Muchísimas gracias mis queridos MAI. De verdad no tengo nada más que estar agradecidos con todos ustedes y con la vida misma por todo esto MAI. Y otra pregunta acerca de mis clases es, Magafi, ¿de qué demonios son tus clases? ¿Cuáles son los temarios? Pues la idea principal de mis clases es que no nada más aprendas a tocar bien tu instrumento y que no nada más sepas qué es lo que estás creando o lo que puedes llegar a tocar. Por ejemplo, puedes llegar a tocar un cover de la persona que quieras, del artista que quieras. Pues si no sabes lo que estás tocando mi querido MAI es muy difícil que avances o es más difícil que le metas como de tu cosecha a otras canciones que no son tuyas. Todo esto te va a servir para que aprendas a crear tus propias canciones, ya sea para ti o para los demás. Entonces la idea de mis clases es justamente eso, aprender a hacer una canción desde cero hasta llegar a hacer un videoclip con esa canción y todo el proceso que eso conlleva. De hecho hay algunos de mis alumnos que ya publicaron sus primeros videoclips aquí en el canal y próximamente estarán viendo otros más que ya también están llegando otra vez a ese punto y están creando canciones o haciendo covers a su estilo también. Y esto es algo que me gusta mucho pasar con mis alumnos porque es un proceso bastante creativo y ayuda muchísimo a mejorar todo, absolutamente todo. Así que MAI, muchísimas gracias por la preferencia, mil gracias MAI. Y por último pero no menos importante mis queridos MAI, es que en estos días estaremos abriendo en este canal un Patreon, así es. Y si ustedes deciden patrocinar este canal o donar en Patreon, ustedes van a tener acceso exclusivo a distintos tipos de recompensas. Próximamente les estaremos diciendo cómo está la mecánica para todo esto, pero quiero decirles que todo esto se va a usar para mejorar el equipo, para mejorar la calidad del canal, todo esto que realmente es para ustedes. Muchísimas gracias, creo que hacía falta un tipo de estos videos, como acercándonos un poquillo más, pues se los quería compartir para que ustedes sepan que estamos haciendo contenido para ustedes. Pero bueno, mis queridos MAI, esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente, que estén muy chido. ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias!